Para nosotros esta es una fecha tremendamente potente, relevante y emblemática, primero porque la inauguración de la celebración y la conmemoración del dirigente social parte en esta comuna, con la gestión del exalcalde en esa época, don Herman Silva, que hoy día es concejal, y de ahí se ha venido generando la tradición de celebrarlo, y no solo con un día, sino dar inicio a todas las actividades que tenemos desplegadas para los dirigentes sociales. Los dirigentes sociales son el punto de partida entre la vinculación del municipio con el barrio, los dirigentes sociales son los que sistematizan todas las inquietudes, los requerimientos de sus vecinos y los expresan a través de un proyecto, y eso nos permite asignarle presupuesto y luego transformarlo en un proyecto que sin duda va a generar un bienestar en la calidad de vida de los vecinos, por lo tanto, ¿cómo no va a ser importante? Son el inicio y el motor de cada uno de los territorios, ellos son los promotores del desarrollo en su barrio. Uno se siente importante, se siente importante ante el municipio, porque ya hemos sentido el reconocimiento de nuestros vecinos. Porque somos el puente, somos las voces de los vecinos, nosotros transmitimos en el municipio las necesidades de la comunidad en el fondo, estamos orgullosos, en el fondo orgullosos de que sea así, que se nos reconozcan y que ellos también vean que estamos presentes.